Hola Valentina, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? ¿Has escuchado sobre el jurista alemán más famoso Armin Bontain? Pues claro, él nació de hecho el día de mi cumpleaños, el 5 de junio de 1960. Nació Oberhausen, en Alemania. ¿Sabías que era director del Instituto Mars Plan del Derecho Público Comparado y Derecho Internacional? No, y como si fuera poco, el señor se iba quedando sin nada más que hacer. Pues fue profesor de Derecho Público en la Universidad de George Frankfurt, ¿sabías? ¿En serio? Pero también estudiaba los cambios estructurales que afectan el Derecho Público, ya sea en su teoría, en la doctrina o ya en lo práctico. No, y es que además de eso, él no solamente fue un gran jurista, sino que ya de por sí venía con todo el estrellato. Fue un miembro súper honorable de una familia húngara, ya que fue hijo de un metalúrgico. Y además de eso, también fue nieto de un químico, ¿sabías? Pero qué curioso, o sea, todo físico, ciencias exactas y el resto estudiando Derecho. Pues sí. Fantástico. Estudió Derecho, pero también estudió Filosofía. ¿Filosofía en serio? Sí. Filosofía en la Universidad de Fruimburgo y en la de Berlín. Pues bueno, tú sabrás en dónde, pero no sabrás las fechas. Derecho lo estudié de 1979 a 1984. Y Filosofía lo estudié de 1980 hasta 1987. Puedes creerlo, ni siquiera había terminado de estudiar Derecho cuando yo empecé a estudiar Filosofía. Filosofía es muy interesante y más interesante aún que su tesis doctoral la enfocó en la teoría de Hegel del Estatuto. Y no, además de eso, el doctorado que tuvo lo apoyó una beca, una de las becas más importantes en Alemania. Y adicionalmente de haber enfocado su tesis doctoral en eso, en 1989, von Dandy aprobó su segundo examen del Estado en Berlín. Y es que aprobar un examen de esos no es nada sencillo. Para nada. Y es que de 1993 a 1995 recibió una beca, otra beca, que lo cualificó para ser profesor de la Universidad de Berlín. Eso fue en 1996, cuando empezó a dar clase. Y también adicional, en agosto de 1997 obtuvo una cátedra profesoral, o sea, lo invitaron a él a dar cátedra, sobre Derecho Público, Derecho Europeo, Derecho Internacional, Derecho Económico y también en Filosofía del Derecho. ¿Puedes creerlo? Es hombre más inteligente. Eso tiene que haber sido súper elaborado, o sea, saber de tantas distintas clases de derecho que existen y invitarlo a él a dar cátedra, se supone que estos son temas muy específicos, tiene que saber mucho. No, y es que además de eso, sí va quedando corta su biografía, porque desde el 2001 hasta el 2014, fue juez. Uy, llegó a ser juez. Y también, desde el 2006, se le instalaron, como lo instalaron, o ascendió a cargo como presidente del Tribunal de Energía Nuclear, o sea, de la OCDE, en París. Y es que también se convirtió en uno de los directores del Instituto Mars, Plan de Derecho Público Comparado. Y también fue director del Instituto de Derecho Internacional en Heidelberg, en octubre del 2002. Interesante. Y siguiendo con nuestra línea del tiempo, en 2005 hasta 2008, fue miembro del Consejo Alemán de la Ciencia, antes de convertirse en un miembro del Comité Científico de la Agencia de la Unión Europea. Y ya respecto a lo último, desde el 2010 hasta el 2015, fue Senior Emil Noel Felu. Ese es uno de los puestos más importantes que se tienen en las universidades de Nueva York, ¿sabías? Eso lo tuvo desde el 2013. También es un investigador asociado al Grupo de Orden Normativo de la Excelencia de Frankfurt del Meno. Y es que, además de todo lo que hizo, todo eso lo fue documentando, pues escribió un montón de obras, ¿sabías? No, cuéntame sobre esas obras. Bueno, pues una de las primeras cosas que quiero decirte con respecto a sus obras es que él no solamente escribe en alemán, que es su idioma natal, también escribe en inglés. Una de las principales obras que hizo en este idioma, recibe el título de In World's Names, es un libro acerca del derecho público y habla acerca de cómo se adjudica a nivel internacional. También esta lo publicó en Nueva York en el 2016, es relativamente nuevo. Pero, debido a su fama y a todo lo que expone, el libro se ha convertido en algo fundamental para cualquier jurista. También escribió otra obra llamada Is Constitutional Human in America Latina. Eso es lo que hace es dar como una mirada con respecto al constitucionalismo transformador. Ese lo publicó en una revista de derecho en el 2015. Desde ahí él empezó a publicar sus escritos, después los condensó e hizo un libro. Otra de las obras que hizo es un libro en inglés titulado National Legal Scholarship in the European Legal Area. En este libro, Armin Bonbon Dandy se encarga de hablar acerca de la integración europea y cómo esta misma integración ha generado cientos de cuestiones fundamentales que son necesarias resolver para saber cómo se manejan diversas tradiciones nacionales en el ámbito jurídico. Además de ser un libro importantísimo para la educación europea, este libro se resalta de los demás, ya que hace parte de la editorial de Oxford. Como primera medida, plantea una visión respecto a casos alemanes que tratan de dar respuesta a un montón de interrogantes que hablan acerca de cómo los proyectos políticos afectan la educación y el medio político en la sociedad europea. Esto es en la primera parte del libro. Con respecto a la segunda parte, se encarga ya de dar respuesta a todas las preguntas que nos plantean la primera parte y cómo éstas, siendo bien resueltas, pueden llegar a generar una evolución por completo de lo que tenemos conocido actualmente como el derecho o la jurisprudencia. En este artículo, el libro está dividido por artículos y en estos artículos habla acerca de temas ya expuestos anteriormente, pero los responde con diferentes enfoques. Otra de las obras de este gran jurista se llama Integración suramericana a través del derecho. En ella, el autor divide su libro en cuatro partes. Como primera parte, habla acerca de la evolución histórica que ha tenido el proceso de integración en Sudamérica, desde sus inicios hasta la actualidad. En la segunda parte, aborda condiciones fundamentales para la integración exitosa de Sudamérica en una óptica jurídica. Como tercera parte, habla acerca de la agrupación de los estudios relativos a la integración con respecto a los derechos humanos y cómo éstos son fundamentales para la democracia. En la tercera parte, hace una evaluación con respecto a la integración económica a través de las organizaciones como lo hace en la comunidad andina. Y como última parte, culmina con algunas reflexiones en torno a aspectos específicos que puedan derivar como las enseñanzas que deja su libro y enseñanzas dadas por la Unión Europea para Sudamérica. Bueno, como ya les había mencionado, él es el director del Instituto Marx Planck de Derecho Público Comparado y de Derecho Internacional. Entonces, ellos publican diferentes artículos y principalmente los proyectos que tienen. Uno de estos es el artículo de la Comuna de Ius Constitucional en Latinoamérica Un enfoque regional del constitucionalismo transformador. Ahora, ¿en qué consiste? Es una contribución que induce las múltiples dimensiones del Ius Constitucional y Comune en América Latina con un enfoque regional en el constitucionalismo transformador. Se abordan las preocupaciones y los compromisos normativos que impulsan a este proyecto. Ahora, ¿por qué este proyecto? Entonces, el estudiar un enfoque latinoamericano se justifica al aporte que da Latinoamérica frente a su larga historia del constitucionalismo dentro de su experiencia desde un punto de vista más cercano. Entonces, su principal fin es la complicidad, la complicada realidad que Latinoamérica ocupa un lugar, donde Latinoamérica ocupa un lugar central. Entonces, como el papel del derecho en la sociedad, el papel de los tribunales, el Estado, la democracia, y los efectos de la corrupción y el poder privado. Teniendo en cuenta que Latinoamérica es una región donde el constitucionalismo es muy fuerte y muy vivo, también que produce mucho debate. También se sitúa en un rico discurso original constitucionalista. Sus similitudes y diferencias con otras líneas del constitucionalismo también es un tema que se trata, como el neoconstitucionalismo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que quedan al descubierto. Otra de sus importantes obras es un libro que escribió junto a Sabino Casse y Peter Humbert, que también hacen parte del Instituto Marx Planck, donde son manuales sobre este. Entonces, se nombra los manuales de Marx Planck en el Derecho Público Europeo, volumen primero, el que les voy a explicar, el Estado Administrativo. Ahora, es una serie, principalmente, es una serie de manuales de Marx Planck en Derecho Público Europeo, que describe y analiza el Derecho Público del Espacio Jurídico Europeo, un área que abarca no solo la ley de la Unión Europea, sino también la Convención Europea de Derechos Humanos. Y más importante, las leyes públicas nacionales de los Estados Europeos. También lo hacen por medio del reconocimiento que los procesos verticales y horizontales en curso de integración europea hacen de la comparación legal de la tarea de nuestro tiempo, tanto para académicos como para profesionales. Su principal objetivo es fomentar el desarrollo de un pluralismo jurídico, específicamente europeo, y contribuir a la legitimidad y eficacia del derecho público europeo. El primer volumen de la serie inicia con la explicación de que esta empresa, con una evaluación de la evolución del Estado y su administración, con contribuciones transversales y también informes nacionales específicos. Mientras que los primeros incluyen, entre otros, tratados sobre antecedentes históricos del concepto de derecho público europeo, el desarrollo del Estado administrativo como tal también, la relación entre el derecho constitucional y administrativo, las concepciones jurídicas de la estatalidad, y este último, las contribuciones jurídicas, se centra en los Estados y los derechos pedidos tan diversos, como por ejemplo el de España, el de Hungría, o el de Gran Bretaña y Grecia. Principalmente con este libro, se proporciona el acceso a los fundamentos sistemáticos y los momentos históricos fundamentales, y el pensamiento legal de los Estados Unidos, no sólo por una historia común, sino también por los lazos normativos profundos y arraigados. Porque la calidad del ius publicum europeo no puede ser mejor que la comprensión común que tienen los eruditos y practicantes europeos de la ley, de los otros Estados. Una comprensión así mejorada les permitirá operar con las habilidades, ya después de leer este libro, el conocimiento y los valores compartidos, que pueden llevar a un buen término los diferentes procesos de la integración europea. Gracias por ver el video.